Ella probó y le gustó, me sedujo y se la buscó Puedes llamar si me necesitas de tu escucharme la guanlexita Ella probó y le gustó, me sedujo y se la buscó Me la comí en la primera cita Cómo olvidar esa mamacita Baby, comerte es un vicio, amigo con beneficio A veces no te veo, pero es por mi vida y mi oficio La conocí viviendo en el mismo edificio Ese culito es natural de ejercicio Tiene los ojos azules, el dole es Tiffany Y pantallas en diamantes y cartera Louis V Todas las joyas de Cartier Iba Y final mi día